Hola, mi nombre es Mabel Castillo y quiero mostrarles la riqueza arqueológica que tenemos en Comas. Se trata de la fortaleza de Coyi, centro administrativo y militar de esta cultura que dominó gran parte del valle del río Chillón y se desarrolló hace más de mil años. Como podemos observar, las construcciones son a base de piedra que serían usadas como vivienda de las autoridades y la presencia de gradas indicaría la existencia de un centro ceremonial. Ahora nos encontramos en la Huaca La Alborada. Esta huaca está construida a base de barro, pero lamentablemente está siendo invadida por construcciones de vivienda, pues los vecinos no respetan el territorio de nuestros ancestros. Mientras tanto, en la Huaca La Alborada 2 y 3, los pobladores irresponsablemente arrojan basura, denigrando así nuestro patrimonio arqueológico. Gracias. Gracias por ver el video.